Aplicaciones para volverte un experto en la cocina. Deja de comer sándwiches y quesadillas durante el COVID-19 y vuélvete un experto en la cocina con estas aplicaciones. Tastemade. Si has visto videos de Tastemade en redes sociales, ahora puedes verlos todos en un solo lugar con la aplicación. Tiene todo tipo de recetas, desde las más clásicas hasta la cocina más internacional. Aquí encontrarás una gran colección de recetas dulces y saladas, hasta bebidas y cocteles. Joomli. Esta app es una guía personalizada. Tiene 2 millones de recetas. El grado de personalización de la app se extiende para alimentarla con un tipo de dieta, alergias y gustos, para que solo te muestres recetas que te pueden gustar. Kitchen Stories. Descargada por millones de usuarios, pon el mundo de la cocina internacional al alcance de tu mano. Encuentra recetas con instrucciones paso a paso fáciles de seguir, videos de la elaboración de cada plato. También incluyen muchas ideas para preparar platos veganos y sin gluten. Copad Recetas. Gracias a que es una red social, la aplicación no para de aumentar en cuanto a número de recetas. Al tratarse de una comunidad, podrás resolver dudas, lo que hace que sea una opción perfecta tanto para los amantes de la cocina, como para las personas que están comenzando en este mundo. Petit Chef. Engloba más de 20.000 recetas que pueden filtrarse por tres tipos distintos. Entrante, plato principal y postre. Pero para aquellos que no quieran darle muchas vueltas a la cabeza, nada más entrar a la aplicación se ofrece el menú del día.